Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy le quiero hablar de los regalos diarios de Dios. La restauración de la pintura de Miguel Ángel en el cielo raso de la capilla Sixtina representó un costo de 4,3 millones de dólares. No muchos podríamos pagar un techo como ese. No obstante, Dios pone sobre nuestras cabezas un fresco que cambia día a día. El cielo azul y el firmamento lleno de estrellas son algo que no tiene precio y aún así lo tenemos gratis. El retrato del Dr. Gachey de Van Gogh se vendió por 82,5 millones de dólares. Pero Dios nos da su maravilloso universo gratis. Ha pagado su servicio de agua potable últimamente, la factura de electricidad. El Señor nos da el calor de su sol, el fresco de sus brisas y la irrigación de su lluvia sin costo. En un evento de recautación de fondos para una campaña política, los que donaron 4,000 dólares pudieron tomarse una fotografía con el presidente. Sin embargo, el Rey de Reyes nos dará bienvenida a su presencia todos los días, en cualquier momento, sin cobrar nada. Charles Spurgeon dijo, Las escrituras son el banco del cielo. Uno puede retirar todo lo que quiera sin interferencias ni obstáculos. Dios se preocupa por nuestras necesidades y está interesado en las pequeñas cosas de nuestras vidas. Quiere darnos una vida abundante y desea que la compartamos en abundancia con los demás. Quiere que recibamos gratis y demos gratis. Confía en Dios para la satisfacción de todas sus necesidades y aprenda a apreciar la abundante riqueza de su gracia. La Biblia dice en el Salmo 24, versículos 1 y 2, Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. Porque Él la afirmó sobre los mares, la estableció sobre los ríos. Y en el Salmo 50, versículos 10 al 12, dice, Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los joyados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Para mayor conocimiento de las sagradas escrituras, escuche Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá, y en internet, nuevocontinente.org, whatsapp, más 57 311 830 4162. ¡Hasta la próxima!